hay que ser sinceros todos nos subimos al tren de los battle royale ya sea con fortnite o free fire no importa la edad que tengas ya sea en una consola una pc o en el celular todos hemos jugado algún battle royale en algún momento pero qué dirías si te digo que un battle royale si pasó en la vida real ajá tal como te digo una vez en la antigua unión soviética a alguien se le ocurrió dejar a un gran grupo de personas en una isla imposible de escapar con tan solo harina para sobrevivir básicamente lo mismo que fortnite o free fire pero en la vida real quieres saber qué pasó quédate que te lo voy a contar esta es la isla nazinsky una pequeña isla en el río up que también se la conoce como la isla de los caníbales y es conocida porque en 1933 el gobierno de la antigua unión soviética decidió enviar a seis mil personas de la isla y por qué pasó esto bueno es una historia bastante compleja pero lo vamos a simplificar bastante para este vídeo pero espera algo algo antes de seguir te quería recordar que deberías suscribirte darle like y todas esas cosas te prometo que te va a gustar este canal contamos cosas como nadie más lo hace y ahora volvamos a la historia básicamente en 1928 cuando stanley se tomó el poder en la unión soviética digamos que las cosas comenzaron a marchar bastante bastante pero bastante mal y el gobierno decidió crear algo llamado las granjas colectivas que eran quitarle las granjas a toda familia que tenía algo de recursos eso significaba que si tú tenías una granja con la cual tú podías básicamente comer ya era suficiente como para que el gobierno te la quite y ahora debías producir únicamente para el gobierno eso causó que la gente no estés en nada contenta con las políticas de quitarte todo lo que tenías por lo cual millones de personas comenzaron a migrar hacia las grandes ciudades esto causó una ola de sobrepoblación en moscú y están legrado por lo que las autoridades decidieron imponer una ley de deportaciones la cual decía que para estar en esas ciudades siempre debías portar un pasaporte que certifique que tenías permiso de estar en dichas ciudades y eso pasó de un día para otro entonces miles de personas comenzaron a ser detenidas en las calles aún siendo residentes de toda la vida y enviados a las famosas granjas colectivas en diferentes partes del país sin embargo había un grave problema estas granjas colectivas no estaban listas para funcionar algunas simplemente eran terrenos sin absolutamente nada sin herramientas sin semillas sin lugares para vivir lo cual obviamente causaba que la gente muera y una de esas granjas del gobierno era justamente la isla de nazinsky una isla que tan sólo tenía una fortificación para los guardias y nada más en esa isla completamente vacía abandonaron a más de 6.000 personas que vivieron un auténtico infierno durante seis meses la misma noche que los abandonaron estaba en pleno invierno y cayó una nevada tan fuerte que acabó con la vida de 300 personas nada más haber llegado y el día siguiente las personas comenzaron a aprender fogatas para no morir de frío pero el problema de la comida en teoría estaban ahí para sembrar y cosechar alimentos pero no tenían ninguna semilla tampoco ninguna herramienta entonces los guardias les dijeron que el gobierno sólo les había dado costales de harina para que ellos se alimenten pero qué rayos iban a hacer con sacos de harina bueno pues algunos decidieron mezclar la harina con el agua del río para hacer algo ligeramente comestible lastimosamente el agua del río estaba muy contaminada y esto hizo que muchas personas mueran por gravísimas infecciones estomacales entonces es cuando comenzó una lucha a muerte por la supervivencia algunas personas intentaron hacer canoas con los árboles para salir de aquella isla pero los guardias tenían la orden de matar a cualquiera que intentase escapar y así fue se dice que de las 400 personas que intentaron escapar por el río 398 fueron abatidas por los guardias pero lo peor estaba pasando en la isla recuerden aquellos que fueron abandonados en la isla eran personas de todo tipo desde peligrosos criminales que ya estaban en prisión desde antes hasta gente completamente inocente que simplemente no tenían el pasaporte o lo habían olvidado en casa por lo que se formaron peligrosas pandillas que causaban pánico entre las personas inocentes estas pandillas comenzaron a hacerles cosas horrendas a las demás personas como por ejemplo hacerles cosas horribles a las mujeres y comenzar a comerse a las personas ajá como escuchas estas pandillas estaban comiéndose a los demás para sobrevivir esto era una muestra de la auténtica naturaleza de la supervivencia en su estado más puro entonces la gente comenzó a hacer de todo para que no se la coman como por ejemplo la gran mayoría de las mujeres intentaba o bien unirse a una pandilla o entablar relaciones con los guardias para que no las maten y no le hagan otras cosas que no deberían hacerse nunca otros seguían intentando escapar por el río y querían sobornar a los guardias con dientes de oro que encontraban a veces en los cadáveres o se los sacaban ellos mismos para que no les disparen mientras cruzaban el río así fue justamente el caso de dos de las únicas personas que lograron escapar y contar su historia en los primeros días del infierno un hombre logró cruzar el río pero lo volvieron a capturar muy pronto y el hombre les rogó a los guardias que lo envíen a otra granja colectiva porque si es que él regresaba a la isla lo iba a matar y por suerte para él los guardias tuvieron un poco de compasión y en efecto lo enviaron a otro lugar donde igual tuvo que trabajar forzadamente pero bueno al menos sobrevivió y segundo hubo el caso de una mujer de 40 años que también logró escapar y fue a parar en la casa de una familia poderosa que vivía en esa zona y la familia quedó horrorizada al ver que la mujer no tenía carne en sus pantorrillas se la habían arrancado toda esto causó que un oficial importante del partido comunista que vivía en la zona investigue qué estaba pasando en la isla y tan pronto descubrió los horrores de la misma envió un reporte a moscú para que hagan algo y adivinen qué hizo el gobierno comunista de stanley a agradecer al oficial de inmediato y ayudar a las personas en la isla de enviar al ejército para salvar a las personas enviar comida de inmediato para mejorar la situación o de mandar a la cárcel al oficial y desaparecer cualquier evidencia de lo que estaba pasando vamos qué dices tú a b c o d qué dices qué dices pues es así amigos de digas la respuesta correcta es de el gobierno desapareció al oficial que descubrió los horrores de la isla y pusieron bajo siete llaves cualquier evidencia de lo que estaba pasando para este punto ya habían pasado seis meses desde que dejaron a las seis mil personas en la isla y básicamente por miedo a que más personas de escape y se llegue a saber lo que estaba pasando en la isla el gobierno decidió reubicar a los dos mil supervivientes y silenciar a los guardias ya sabes algo típico de la unión soviética en ese momento estamos hablando de 1933 un año después de olodomor la peor masacre de la historia como 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 no sabes lo que es olodomor pues entonces suscríbete que te lo voy a contar en un próximo vídeo pero para darte una pequeña pista lo que hicieron los nazis fue un juego de niños en comparación con olodomor pero bueno regresando a la isla toda esta información quedó sepultada hasta 1994 donde un trabajador de la actual rusia estaba revisando unos archivos y encontró la historia de la isla por accidente y es entonces cuando el mundo entero se comenzó a enterar de los horrores que habían causado los comunistas en sus 80 años al poder y bueno hasta aquí llega este vídeo creo que básicamente es un recordatorio de que nunca se le debe dar el poder absoluto a un solo partido o un solo grupo de poder pues cada vez en la historia de la humanidad que un solo grupo político o religioso tiene el poder completo pues cosas muy malas comienzan a pasar nos vemos amigos y amigas la próxima semana espero que os haya gustado este vídeo a mí en lo personal me gustó bastante este tema así que nos vemos en la próxima semana déjale un comentario a tu like suscríbete y todas esas cosas sea